Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre el reciente discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el que acusó a Israel de romper un compromiso que la administración Obama había descartado años atrás. En su discurso, Biden señaló la hipocresía de Israel y su falta de compromiso con la paz en la región, pero ¿qué hay detrás de estas declaraciones? La realidad es que, aunque el presidente estadounidense tiene razón al destacar la importancia de la paz en el conflicto palestino-israelí, la postura de su gobierno no es tan diferente a la de su predecesor. La administración Obama había descartado la idea de una solución de dos estados, algo que Biden ahora defiende y critica a Israel por no seguir. Entonces, ¿por qué ahora el presidente estadounidense culpa a Israel por algo que antes no era una prioridad para su gobierno? La respuesta puede encontrarse en la política interna de Estados Unidos. Biden ha sido criticado por su postura con respecto a Israel, y estas declaraciones podrían estar diseñadas para apaciguar a sus críticos y ganar puntos políticos. Sin embargo, esto no significa que la hipocresía de Israel deba ser ignorada, sino que debemos examinar la situación de manera objetiva y con una mirada crítica. Este discurso ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y es probable que YouTube lo recomiende altamente debido a su alto alcance. Esperamos que esta noticia les haya resultado interesante y les invitamos a estar atentos a las próximas novedades en nuestra sección de noticias. Hasta la próxima.